No sé en qué caro estoy pagar Siempre mi mala suerte me ha de ver Que me perdone Dios que está mirando Pero cuál es mi culpa no lo sé Ahora dime tú qué hiciste Qué hiciste de vivir, ay, mamí Qué caro estoy pagando por querer Como un delito que no cometí Mi castigo fue tu amor Mi castigo ha sido tu traición Pues me fingiste Te engolote el corazón No hay sufriendo ni de silenciar Pues me fingiste Mi castigo fue tu amor Te fingiste Ea, Carlitos Que me castigue Pero a besos la condenada Pierrazo, pierrazo, Carlitos Benítez Ahora dime tú qué hiciste Te hiciste de vivir, ay, mamí Qué caro estoy pagando por querer Como un delito que no cometí Mi castigo fue tu amor Mi castigo ha sido tu traición Pues me fingiste Te engolote el corazón Fue sufriendo mi de silenciar Pues me fingiste Ya digo fue tu amor Fingiste Y estos son los Benites de la Sierra En vivo mis amigos ¡Oipa! L comentó ¡Gracias! ¡Gracias! Un disco amarilí, una presa y con cariño Hoy una noticia recibí, que hace poco día me ha fallecido Hoy una noticia recibí, que hace poco día me ha fallecido Como llena su amigo, si se vive el verdadero Por eso a Dios le pido, ahora que está en el cielo Como llena su amigo, si se vive el verdadero Por eso a Dios le pido, ahora que está en el cielo Que recoque el alma del ser que ha fallecido Y la lleve con él, allá en su santo reino Para que recoque el alma del ser que ha fallecido Y la lleve con él, allá en su santo reino Y esto es para que se vea bonito La familia de mi compa Ángel Ella los... ¡Jumba! Marilíquera tan buena y todo el mundo la quería Marilíquera tan buena y todo el mundo la quería Para mí me hechiste la alegría Desde que supe la muerte de ella Para mí me hechiste la alegría Desde que supe la muerte de ella Como llena su amigo, si se vive el verdadero Por eso a Dios le pido, ahora que está en el cielo Como llena su amigo, si se vive el verdadero Por eso a Dios le pido, ahora que está en el cielo Para que recoque el alma del ser que ha fallecido Y la lleve con él, allá en su santo reino Para que recoque el alma del ser que ha fallecido Y la lleve con él, allá en su santo reino Opa! Para que recoque el alma del ser que ha fallecido Y la lleve con él, allá en su santo reino Para que recoque la muerte de ella Y otra vez Marilita era tan buena y todo el mundo la quería Marilita era tan buena y todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría, desde que supe la muerte de ella Para mí no existe la alegría, desde que supe la muerte de ella Como yo era su amigo, si seré verdadero Por eso Dios le pido, aunque esté en el cielo Como yo era su amigo, si seré verdadero Por eso Dios le pido, aunque esté en el cielo Para que recoge la alma de un ser que ha fallecido Y la lleve con él, allá en su santo reino Para que recoge la alma de un ser que ha fallecido Y la lleve con él, allá en su santo reino Y vamos a la pizza con... Me dicen en el 24, entra la gente importante Mis amigos y parientes también me llaman Yo soy nacido en la sierra, en el pueblo de la Eze Y en mi negocio, danseando, derrifando a la muerte Que a mí vengan los banditos, a cantarme mis sorrisos Al cantar y mi cerveza, tallando botellas de vino Y este es el 24 Saludcita de la buena Mi gente me apoya en todo Por eso tengo un lugar Y en el momento preciso Me lo he sabido a jugar Los números andan fuerte Por todo se me hizo vida Las cosas se ponen bien Pero estamos muy unidos Tengo plebada minando Pero también tengo que pienso A quien ya respeto mucho Que soy un hombre valiente Que a mí vengan los banditos A cantarme mis chorridos Tayan, peritos y cerveza También botellas de vino Ya tengo tres lacloles Se acerca la temporada Voy a sembrar de la blanca Y también de la morada Los compradores me esperan Cada año nunca me fallan Muy pegadito a la sierra Donde pongo mis plantillos Los boludos ya subieron Y vieron todo vacío Yo le fumigo en la pata Se calienta aunque sea frío Ya tengo tres lacloles No me preocupo de nada Con la tierra bien quemada Y lista para sembrarla Después de cuarenta días Ya vamos a desfijarla Después de los cuatro meses Descansé en un arbolito Y me puse a pensar Me compraré mi carrito Me compraré mi carrito Cuando baje a la ciudad Ya soltaré mi burrito Le doy gracias a Dios Por el ángel de la guardia Les hablaría a mis compitas Pa' que ayuden a rayarla A los guachos A los guacholes copero Si me dejas cosecharla El dinero es muy bonito Y hay que saberlo cuidar Pa' gozar de lindas hembras Y pa' poder ayudar Ya me despido mis compas Para volver a sembrarla Por favor no digas nada Y evítate un dolor Te puede arrepentir Te cantear el corazón Pues él no sabe mentir Si él me dice que me vaya Al instante de partir Y aunque se me rompa el alma Ya no me verás aquí Por favor no digas nada Y evítate un dolor Ay después arrepentida Tendrás que pedir perdón Si supieras como duele Y eso te lo digo yo Las palabras eran mías No cabía en mi corazón No le hagas a tu corazón Lo que yo le hice al mío No, no, no hables por favor Que el dolor no es buen amigo Deja que haga el corazón Si decides por los dos Subirás por el castigo Sé que hay cosas en mi vida Que no las puedo cambiar Mi pasada es uno de ellos No puedo volver atrás Sé que hay cosas que lastiman Y hasta te hicieron llorar Sé bien que no soy un santo Pero te amo Pero te amo de verdad No le hagas a tu corazón Lo que yo le hice al mío No, no, no hables por favor Que el dolor no es buen amigo Deja que haga el corazón Si decides por los dos Y te das otro el castigo No, 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 no Por favor no digas nada Te puedes arrepentir Deja que haga el corazón Pues él no sabe mentir Si él me dice que me vaya Al instante de partir Y aunque se me rompa el alma Ya no me verás aquí Por favor no digas nada Y evítate un dolor Ay después arrepentida Tendrás que pedir perdón Si supieras como duele Y eso te lo digo yo Las palabras eran mías No cabía en mi corazón No le hagas a tu corazón Lo que yo le hice al mío No, no, no hables por favor Que el dolor no es buen amigo Deja que haga el corazón Deja que haga el corazón Si decides por los dos Subirás otro el castigo Sé que hay cosas en mi vida Que no las puedo cambiar Que no las puedo cambiar Mi pasada es uno de ellos No puedo volver atrás Sé que hay cosas que lastiman Y hasta te hicieron llorar Sé bien que no soy un santo Pero te amo Pero te amo de verdad No le hagas a tu corazón Lo que yo le hice al mío No, no, no hables por favor Que el dolor no es buen amigo Deja que haga el corazón Si decides por los dos Subirás otro el castigo Hay un pueblito lejano Allá al fondo de la sierra Dicen que la gente es mala Yo digo que es donde quiera El que anda buscando pleitos Los encuentra donde quiera Pando lo más el lugar Donde hay amigos sinceros Aunque andan muy bien armados Y tienen mucho dinero Ayudan al campesino Pagándoles bien el sueldo Voy a mencionar los nombres De esos amigos sinceros Saben muy bien trabajar Para ayudar a su pueblo Esos amigos se encuentran En un pueblo de guerreros Felicia no es un amigo Que le gusta cooperar Lo sigue toda la gente De aquel bonito lugar Porque se ha portado bien Y no le ha ido muy mal Mario Martínez Mario Martínez muy noble Un hombre de honestidad Es un hombre muy tranquilo Se dedica a trabajar Es un amigo sincero Es un amigo sincero Nadie lo puede negar Francisco y Jesús Martínez Son hombres cooperativos Y no le ha ido muy bien Gente que busca la paz Y tienen muchos amigos Viven allá en Pandonoma Un pueblito conocido A todos pido disculpas Ya terminé de cantar Ya terminé de cantar Estos besos que compuse De aquel bonito lugar Es cuando Loma Guerrero Nunca te podré olvidar Y soy un pobre caminante Sin rumbo Y sin dirección Y todo por tu amor chiquitita A mi compa Bartolo Saludos Soy un pobre caminante Sin rumbo Y sin dirección Que se vive donde vengo Ni se donde ahorita estoy Vado solito en el mundo Ay que desgraciado soy No se vive donde vengo No se vive donde vengo Ni supe como me crié Dice que era muy pequeño Cuando huérfano quedé Jamás conocí a mi madre Mi padre nos detiene Que se vive donde vengo Y con ese tema calentando Saludamos a una princesita Se llama Cristina De parte de El de la guitarra Santos Santos Benítez Ahora Guacha ¿Dónde andas? Mi padre que fue un bandido Que en la cárcel se murió Mi madre una bella joven Que muriera al nacer yo Que pocos vienen al mundo Cuando yo tenía 20 años Yo quise formar mi hogar Deja al estar con mi novia Pinchados frente al altar Por no ser hijos de nadie Todos quisieron casar Ya se va este caminante Sin rumbo y sin dirección No se ni de donde vengo Ni se donde ahorita estoy Pago solito en el mundo Ay que desgraciado soy Y como sufre Coache Santos Benítez Como sufre primo Mi madre ¿Que pasa? No, no. Te llegas Cuando hago Dis Joining Por favor no digas nada Te puedes arrepentir Deja ya en el corazón Pues él no sabe mentir Si él me dice que me vaya Al instante de partir Y aunque se me rompa el alma Ya no me verás aquí Por favor no digas nada Y evítate un dolor Ay después arrepentida Tendrás que pedir perdón Si supieras cómo duele Y eso te lo digo yo Las palabras eran mías No fue bien mi corazón No llegas a tu corazón Lo que yo le hice al mío No, no, no hables por favor Que el dolor no es buen amigo Deja que abre el corazón Si decides por los dos Subirás por el castigo Sé que hay cosas en mi vida que no las puedo cambiar Mi pasada Mi pasada es uno de ellos No puedo volver atrás Sé que hay cosas que le estiman Y hasta te hicieron llorar Sé bien que no soy un santo Pero te amo de verdad No llegas a tu corazón No llegas a tu corazón Lo que yo le hice al mío No, no, no hables por favor Que el dolor no es buen amigo Deja que abre el corazón Deja que abre el corazón Si decides por los dos Subirás por el castigo Saludcita ingeniero Por Agüita bendita Allá para todos está Allá para el operador Del autobús de Benítez De la Sierra Ahora güera He visto entre los árboles tu pelo Que jugaba contra el viento De pronto De pronto se pierde el sentimiento Mi mente Y eres tú El sol te está mirando por delante Y el mar te está mirando por delante Te miro El horizonte Está restante como tú Corazón Corazón Que le has hecho a mi corazón Corazón Luna llena Canción de amor La vida siempre Ha sido así Y por tu lado No yo, yo por ti Corazón mágico Corazón mágico Te miro de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, una llena canción de amor La vida siempre ha sido así, por tu lado yo por ti Corazón, una llena canción de amor 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 Me la rifé cuatro veces, de la semilla a la bola Hojadas y balanzadas, chulas se dio la mambo Cayeron cerca los guachos, tengamos las plantas Estaba bien agüita, tanto trabajo pa' nada Y que se me ocurre en plan, tenga que to'arar de volada Vamos a rayar de noche, aunque la goma es de agua Le puse doble nada más, a todos los rayadores Tiene que chorre la gusa, así le digan los griles No tenga miedo copita, tanto ruido no es que lo Con la paraza en la frente, deshace la cacería Cada uno en el cuerpo terciado, quien sabía que hora sería El chiste que en la mañana, de los guachos me reía En corto me fui a venderla, necesitaba el dinero Para pagarle a los bienes, lo primero es lo primero Y ya después, más con calma, voy a comprarme un carro nuevo Así lo haré cosechar, el gobierno estaba encima Me la tuve que rifar, pongo estimando mi vida Mientras los guachos rompaban, un tequilo se la fina